Ay, yo te quiero preguntar Yo te quiero preguntar Si cuando me he betalegrado Sirve de pesar Si cuando me he betalegrado Sirve de pesar Un empeo en su bahía En mi calle, mi paraíso Un empeo en su bahía Donde se mece loco en toda la madre Es en el día Donde se mece loco en toda la madre Ay, al amanecer el día Y cuando se entraba por acá Por la bahía Se entraba en el paraíso De la alegría De la alegría De la alegría De la alegría Y cuando se entraba por acá Por la bahía Por la bahía De la alegría que mira lo que están hablando que mira lo que están hablando que sin comerlo o sin beberlo es como anda aquí te canto que es lo que tienes y que te pasa que es lo que tienes y que te pasa que es tanta cosa y que es tanta cosa que es lo que tienes y que te pasa que es tanta cosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!